La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión Venid con nosotros y le haremos bien Con el pastor Roberto Rubén Villarreal ¡Acompáñenos! Así es, dos puntos como enseña la Escritura Aunque tenemos este libro Aunque hoy le nombran el Día del Señor Vamos a encontrar que tanto en nuestra región Tanto en todo el mundo Hay gente que usa este mismo libro Cantan nuestros cantos y aún otros más bonitos Y sin embargo, pelean ¿Por qué no tenemos relación con este grupo, con aquel grupo? Porque mire que nosotros, unos pelean bautismo Otros pelean día Otros pelean vistuarios Otros pelean la largura del cabello y cosas así Y entonces, cuando llegamos ¿Eso es lo que enseña el Señor Jesús? Pues no Y entonces, eso hace que el hombre y la mujer Pierda el rumbo Pierda el rumbo Y hay gente que está en una iglesia Porque dice, en esta iglesia Esta dominación fue la de mis abuelitos Y ojalá que sea una buena Pero imagínate estar en una iglesia Donde es un capricho No importa lo que diga la Escritura En el Antiguo Testamento Encontramos Varias ocasiones Algo que me causa Bastante interés Bastante interés Y una es La vara de Moisés ¿Cómo quisiera tener yo esa vara? ¿Cómo la quisiera tener? No porque se volvió culebra No, yo le tengo miedo a las víboras Sí Tengo unas largas historias que contarles Personales de víboras No nos metemos ahí Pero un día Moisés Ya cuando habían pasado las diez plagas De Israel Y va marchando el pueblo Y delante de ellos Está el Mar Rojo Y a sus lados Un lado estaban las montañas Otros creen que estaba el desierto Por otro lado Y detrás de ellos Venía Faraón Faraón Y venía Disgustado Venía a esclavizarlo nuevamente Y Dios le dice al hombre de Dios Levanta tu vara Y la apuntó hacia el Mar Rojo Y se abrió el mar Y lo otro se secó la tierra Y el pueblo pasó en seco ¿Quién tuviera esa varita? ¿Verdad? Sí señor Y después andan en el desierto El tema es Así es Como enseña la escritura Usted no más llegue a segunda de Timoteo 3 Andan en el desierto Y si algo en el desierto Es indispensable Que lo necesita el hombre ahí Es el agua Y si algo es escaso en el desierto Es el agua Casi no se le encuentran en el desierto Y un día la gente encalmada por ahí Hablan de millones de gente Unos hablan de un millón Dos millones Tres millones Era muchísima gente Y le dijo Dios Con esa vara Pégale a la peña Y cuando le pegó a la peña Salió agua para todo el pueblo Oh dame esa varita señor Dame esa varita La quisiera tener Y de ahí Hay otra vara Y un día Así como nosotros A veces no le revelamos a Dios Ojalá que sea de cada en cuando No todos los días Pero bueno Ya ves Y empezaron a hablar Mal de Dios Y empezaron a hablar mal De su líder Que era Moisés Y una cosa No te metas con Dios Porque yo ya leí El que a él ama Lo disciplina Ay santo Jehová Así como cuando A ustedes y a mí Me pegaba mamá Y por qué me pegas Porque te quiero Ahora si no me quisieras ¿Verdad? A donde voy Y aquí en ese instante Cuando se disgusta Dios Todos con el pueblo Por lo que hicieron Salieron serpientes Y cuando mordían a la gente Era mordida de muerte Y dice que eran ardientes Les pegaba una calentura Me parece que hay una calentura De 105 De 105 para arriba Y a él de muerte Y murió mucha gente Sin embargo Dios El pueblo se arrepiente Buscan a Dios Dios da un remedio Y dice levántate Hay una serpiente de bronce En el desierto Y allí donde no había Cruz roja Donde no había Antídoto Donde no había Remedio Para los piquetes De la víbora Que era de muerte La gente de lejos Y de cerca Miraba a la serpiente De bronce En el desierto Y dice claramente En la escritura Y vivía Ay como quisiera tener Digo esa serpiente Digo esa serpiente De bronce aquí No más para estarle Haciendo así Te garantizo Que tuviera la gente En fila En fila En fila Si o no Así es Pero no tengo La vara de Moisés No tengo la serpiente De bronce Que más adelante Le hicieron idolatría No más que no hay tiempo Para enseñar Y de ahí Hay un trapo Así medio sucio Ya medio viejo Que lo usaba El siervo de Dios Elías Como manto Un día andaba Uno de esos Hombres trabajadores No como unos Que hay aquí En Pasadena No lo digo Por ustedes Sino por los que Me rodean aquí Aquí duermen Aquí dejan Sus murallas Pero ese es otro tema Y volviendo Ya el ministerio De Elías Estaba pasando Él ya lo sabía Hombre que hablaba Con Dios Llegó el momento De Escoger Su Su sol El que lo iba A tomar Su lugar Y se encontró Y se encontró Un hombre Que andaba Arando Allá con los Bueyes Me parece Un brote Todo su Con un paño Con un paño En la cabeza Dicen que había Un mosco Yo soy como El mosco Y andaba Uno arando Con dos bueyes En México Y el mosco Iba arriba Del cuerno De uno de ellos Y traía un paño En la cabeza Y venía otro Mosco De allá De allá Para acá Y dijo Que andas haciendo Mosco Dijo Aquí andamos Arando Haciendo yo Aquí andamos Arando Y andaba Aquel arando Cuando pasa El hombre Dios Y le avienta El manto Era el hombre Dios Déjame despedir Mis padres ¿Qué tienes tú Conmigo? No, no Y mató Los bueyes Y con la leña Del arabo Y el yugo Del arabo Hubo fiesta En aquel tonce El hombre Se despidió Y siguió Se llamaba Eliseo Y con el tiempo Eliseo Empezó A entender Que se decía Que Elías Se iba A desaparecer Y le dijo Elías ¿Qué quieres Que te deje? Dijo Yo quiero El doble De lo que tú Traes ¿Eh? Y dice Que en este día En particular Llegaron Contra un río Un arroyo Por ahí Y se quitó El manto Elías Y le pegó Se abrió Se abrió El río ¡Gloria a Dios! ¡Oh! Consíganme ese manto Por ahí Aunque sea En el Goodwill Por favor ¿Me entienden? ¿Eh? ¿Sí? Y en poco Lo levanta El señor A Elías Y el liceo Y el liceo No perdió Tiempo Y lo agarró Y llegó Al mismo lugar Le dijo ¿Dónde está El Dios De Elías Palo? Y se abrió ¡Ah! Como quisiera Y ese manto Y saben que Así vivimos Nosotros ¡Ay! Si yo trajera Esto Yo trajera Al otro Yo trajera Al otro Pero Como siempre Yo quiero Decirles Lo que enseña La Escritura ¿Eh? Eso es lo que Yo quiero Que tú sepas Porque el tema Sigue siendo Así Como enseña La Escritura Este libro Que usted Trae Este libro Que recomendamos Nosotros Pues uno lo dice En la Biblia Otro la Santa Biblia Otro la Sagrada Escritura Pero es lo mismo Vamos a ver Que nos dice Ya llegaron A Segunda de Timoteo Porque ya vamos A entrar ¿Ok? Versículo 16 Y dice El 16 Cuánta La primer palabra Tres veces Toda Otra vez más Toda Otra vez más Toda Eso quiere decir Los 66 libros Que tiene la Biblia Toda la Escritura Es inspirada Por Dios Quiere decir Que el Papá Dios No la dio Y dice Claramente Útil Para enseñar Para redagullir Para corregir Y para instruir En justicia A fin de que el hombre Pero que hombre Que hombre El hombre de Dios ¿Eh? Eso no es para todos Ese es para la gente Que dice Que ama a Dios Ese es para la gente Que dice Que adora El más alto Dios ¿Eh? A fin de que el hombre De Dios ¿Qué quiere Dios Con el hombre de Dios? Dice ahí Sea perfecto Gracias ¿Qué más? Enteramente preparado Dígamelo por favor Para buenas obras En toda buena obra Y por eso hay gente Que yo tengo mucha fe Y yo le digo Pues enséñame tus obras Enséñame tu fe Con tus obras Y yo te enseño Con mis obras La fe ¿Eh? Y no somos salvos No somos salvos Por obras Somos salvos Para buenas obras ¿Eh? Entonces nota Que es la Escritura La que nos va a enseñar Aquí sale sobrando Que así piensa Que el apóstol Aquí sale sobrando Que así es La raíz De donde nosotros Venimos Lo que cuenta Es lo que enseña La Sagrada Escritura Ya con eso Avanzamos a Hebreos Un poquito más delante Un poquitito más delante Hebreos 10 Mi alma engrandece Al Dios vivo Amén Hablé del instrumento De la vara de Moisés Poderosa Hablé de aquel instrumento La serpiente La serpiente de bronce Y habré del instrumento Del manto De Elías Y Eliseo Esos Que traían poder No había duda Por eso Él lo dice Yo no sé Yo no creo en eso Pero el predicador Este Benny Hinn Dice que él conoció A Catherine Kuhlman Y que un día Él Fue a la tumba De Catherine Kuhlman Y se tiró Sobre ella Para que ella Le diera El poder Para poder Que traía Kuhlman Yo no acepto eso Que él lo haga Yo no estoy diciendo Que no lo hizo Pero eso No es lo que enseña La escritura La escritura Dice claramente Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros Ayúdame un poquito El Espíritu Santo Dios Oh Santo Es Jehová Pero que era Aquel manto Que era Aquel Lo de bronce La serpiente De bronce Que era La vara De Moisés Que era Que lo conteste En la escritura Me estaban Enseñando Algo El cordero De la pascua Me estaba Enseñando Algo Y dice El versículo Uno No más La primera parte Pero con calma Porque la ley Coma Teniendo La sombra De bienes Venideros Y dice Claramente Y no La imagen Misma De la cosa No más Hasta ahí Habla Que era No más Una sombra No era La imagen Misma El cordero De la pascua Era una sombra La vara De Moisés Era una sombra La serpiente De bronce Era una sombra El manto De Elías Era solamente Una sombra Y la sombra Engaña a la gente Vamos al capítulo Uno La sombra Engaña A la gente Si Voy a platicarles Mientras que usted La sombra Engaña a la gente Hay Por el valle De Texas Un hombre Tenía su casita Compró su casita Y era de esos señores Superticiosos Superticioso Era el señor Y el hombre Pues Como los ancianos Les gusta tener Una lamparita Ahí cerquita Los ancianos Los jóvenes No Ellos traen Ahí el Iphone Y andan Los ancianos No tenemos Una lamparita Ahí cerquita De la cama ¿Verdad? Y este En la noche Notaba que miraba Una sombra Y se movía Un poquito La sombra A veces Se movía Para otro lado Y miraba La sombra Aquí asustan Pasaba otra noche Dos, tres noches Y volvía a salir La sombra Y se movía Un poquito Y otro poquito Aquí asustan Y se le comenzó A meter Que en esa casa Asustan Y vendió Su casa Dijo El primero Que venga No voy Aunque haya perdido Aquí lo que yo Pagué por ella Aunque me dieran Nada Y dijo Yo vendo la casa Y nada No le decía A la gente ¿Por qué la vendía Tan barata? Era que asustaba La sombra engaña ¿Verdad? Luego Luego Una pareja Compra la casa Estaba bien Muy usual Muy bien No pagó Mucho por ella Ya cuando La compraron El viejito Se rió de ellos Dijo ¿Sabes qué? Dijo Se las vendí baratas Porque aquí espanta Sale una sombra Dijo Una sombra ¿Sí? Ok Pues aquellos Dicen por ahí Un perdido A todas ¿Verdad? ¿Qué le hacemos? Ya la compré Y dicho Y hecho Pasaron unos días Y están ellos ahí Y tienen la lamparita Prendida Ah porque La dejó amoblada Estaba tan asustado ¿Me entienden? Puso ajo Si no le trabajaron ¿Me entienden? Prendió velas Si no le trabajaron ¿Verdad? Algunas crucitas de palma Por ahí No le trabajaron ¿Por qué no trabaja eso? Pero volvieron Y la otra pareja Ay de repente Esta noche Sale la sombra Y se movía Ay viejito Ya salió la sombra ¿Eh? Y se quedaron Esta sombra La sombra Tiene que tener Una imagen Tiene que tener Una imagen Y dice Que la sombra Era un cucaracho Que estaba en la lamparita Era un cucaracho Que estaba ahí Se movía La sombra Engaña Dijo que Era nomás Una sombra No era La imagen Verdadera ¿Eh? Cuando llegamos Al versículo Uno Hebreos Uno Uno La primer palabra ¿Cuál es? Dios Aquí le tapa la boca Julano Y a Mangano Es Dios El que está hablando Dios Habiendo hablado Muchas veces Y observe De muchas maneras En otros tiempos A los padres Por los profetas En estos Postreros días Nos ha hablado ¿Quién es el que cuenta? Sabemos su nombre Jesús de Nazaret Y eso Nos habla Por el Hijo Y el Hijo No es un cualquiera Dice ¿A quién constituyó Heredero? ¿De cuánto Es dueño Jesús? De todo ¿Y qué más? ¿Y por quién Asimismo Hizo El universo? Jesús El Hijo Es el Creador Jesús Es el dueño De todo Y por eso Si Él es nuestro Rey Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová Como en esta mañana No tendrán Falta de ningún bien Habrá un gloria A Dios Por ahí Gracias Jesús Gracias Señor Sí Solo me está enseñando La Escritura ¿Quién es el Jefe? Por ejemplo En Houston Tenemos muchas razas En Houston Pero si vamos A una iglesia Católico De asiátricos Ahí adoran A la Virgen María Esta iglesia Ama a la Virgen María No la adoramos Pero la amamos ¿Sabe cómo la tienen ahí? Con unos ojitos así Vamos con los morenitos A la iglesia católica Ahí tienen a la Virgen María Bien negrita De veras que no te leen Sí La Madonna le dicen La Madonna Sí No Maradona Dije la Madonna Porque mal confunden Pero vamos a la iglesia De los anglosajones Y esta tan blanquita Y unos ojitos así azulitos Y todo Bonita Bonita Pero vamos aquí A Pasadena Y la tienen bien morenita So ¿A quién le vamos? ¿Me estoy explicando? A mí ya con esos colores Ya me confundieron Hermano Pero el Hijo de Dios Dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Y nadie Y nadie Y nadie Viene al Padre Si no es por mí A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Gloria A su nombre Gloria Y aquí va a aparecer Una palabra Ya la vamos a leer Y la palabra es Sustancia Ahorita la vamos a leer Y la palabra Sustancia Quiere decir La esencia De una cosa Quiere decir Lo más Importante De una cosa Sustancia Está hablando De Jesús De Nazaret Nota que dice aquí Versículo 3 El cual Siendo el resplandor De su gloria Allá era la sombra Pero aquí me dice Claramente La imagen Misma De su sustancia Habrán Gloria A Dios Esta iglesia Confiesa En su confesión Que Cristo Jesús Era todo Dios Y todo hombre ¿Por qué lo confesamos? Porque dice aquí Claramente Que Cristo Era la imagen De Dios Como hombre Era igual A usted Como hombre Por eso Judas Tuvo que dar Darle un beso Porque aquellos Aunque habían dado Entre ellos No lo podían Distinguir ¿Eh? Pero como hombre Era todo hombre Pero era todo Dios Y entonces La escritura Porque así es el tema ¿Eh? Así es Como enseña La escritura Me está diciendo Nosotros Pueden tener ídolos Pueden tener Lo que quieran Pero El cielo Que es donde vienen Todas las buenas Dávidas Solamente Respeta El nombre De Jesús De Nazaret Oh Cuantos dicen Gloria a Dios Dios Nos regresamos Unos cuantos Libros Para atrás Y llegamos Al libro De Filipenses Libro de Filipenses Dos Libro de Filipenses Y en Filipenses Capítulo dos Va a enseñarnos Porque esa es la clave Que la escritura Nos enseña La dimensión Del poder De Cristo La dimensión Ustedes que van A los pueblos Que cruzan Por Bransville Que cruzan Por Ya hay tantas Cruzadas Para allá Verdad Y hasta Se me olvidaron Ya los días Que andamos Por allá Pero hay Y ahora Hay sin número De puentes Y todo Pero si algo Es notable Cuando usted Que va Para México 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 lindo Y querido Si muero Lejos de ti Que digan Que estoy dormido Pero que me traigan Aquí Un grito Mexicano No 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 Cuando usted Se va acercando Está la bandera Mexicana Pero inmenso Si o no Aquella Aquella Para decirte Que estás Entrando A territorio Mexicano Y que Trump Con todas Sus fuerzas Aquí Nomás Mis chicharrones Traen Verdad Si o no Pero cuando Regresamos Para atrás Ya está La bandera Con 50 Estrellas Esperándonos Por allá Y dice Mexicano Aquí Ahorita Donald Trump Es el presidente Te guste O no Te guste Yes Mr. Trump Pero nota Que Trump No tiene Poder allá Y nota Que Peña Peña Nieto No tiene Poder acá Pero vamos A decir Que nos Dice La escritura Oh Cuántos Dicen Gloria A Dios Dice El versículo 5 2 5 Hay Haya Pues En vosotros Este sentir Que hubo También En Cristo Jesús Va a empezar A describir A Cristo Jesús 6 El cual Que dice Ahí Siendo En forma De Dios No No Estimó Dice Claramente Ser Igual A Dios Como Cosa A que Aferrarse Cris Cres 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 Igual A Dios No Más Que vino En forma De hombre Para pagar El precio Por nosotros La humanidad Si Y ya Cuando Paga El precio Ahí En la Cruz Del Calvario Para Porque Tenemos Distintas Cosas Que hacer Voy Cortando El Mensaje Dice El versículo 9 Por lo Cual Dios También Lo exaltó Hasta Lo sumo Y que Dice Que hizo Dios Y le Dio Un Nombre Que es Sobre Todo Nombre Y Donde Tiene Poder Para Que En el Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Las Que Están Don En El Cielo Allá Tiene Poder Donde Más En La Tierra Aquí Tiene Poder Y Donde Más Y Debajo De La Tierra Y Que Dice Ahí Y Toda Lengua Confiese Que Jesucristo Es El Señor Para La Gloria Del Señor Eso Por Lo Cual Nuestro Cristo Tiene Poder En El Cielo Todo Poder Nuestro Cristo Tiene Todo Poder Aquí En La Tierra Y Allá En Los Lugares Infernales Donde Hay Demonios Y Todo Y Que Salen Y Se Meten Aquí Entre La Gente También Ahí Cristo Tiene Poder A Su Nombre La Gloria Y La Iglesia Tienes Que Entender Que Eso Es Lo Que Tú Tienes Y Yo Tengo De Allí De Filipenses Nos Regresamos Al Libro De Hechos Cuatro Libro De Los Hechos Cuatro Note Que La Escritura Porque Así Es Como Enseña La Escritura Va Y Nos Lleva Y Nos Lleva Y Nos Lleva Para Que Tanto Usted Como Yo Y Mutuamente Tengamos Plena Confianza En Su Nombre Santo Mire Aquí Cada En Cuando Dan Cheques Aquí Tanto En La Iglesia Y En La Radio Dan Cheques Y Le Ponen Allí Pagado Para La Iglesia Del Pueblo Tienes Que Escribir Cuanto Le Ponen Allí En El Cuadrito Un Millón De Dólares Se Me Lloran Los Ojos Y Ahí Tiene Que Llevar Escrito Cuando Es One Million Dollars Si Acaso No Puedes Olvídelo Yo Le Pongo One Million Dollars Pero Donde Está La Firma No Me Lo Firman Y Esas Huerquías Del Banco Más Huerquías Son Muy Abusadas Señor Villarreal Este Cheque No Sir Porque No Dijo No Está Firmado El Cheque Puede Ir Todo Sucio Todo Ensoquetado Así Como A veces Los Hombres De Trabajo Que Sudamos Y Todo Descolorido El Banco Le Vale Como Venga Ellos Buscan El Nombre El Nombre La Firma Así El Cielo Pueden Brincar Trisaltar Allá Solamente Hay Un Mediador Entre Dios Y Los Hombres Y Se Llamas Jesús Solamente En Cristo Solamente En Él La Salvación Se Encuentra En Él No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres Solamente En Cristo Solamente En Él Imagínense Esta Mañana Bien Hay iglesia Son buena Gente Se la van A pasar Diciendo Ese Varón Que Trae Barba Es Del Diablo Esa Que Se Pinta El Pelo Es Gente Jezabela Así Lo Van A Estar Diciendo Dice En Deber De Hablar Que Que Tiene Que Ver El Diablo No Respeta Y Tres Pelos Largo Barba Blanca Colorada María No Pero Cuando Tú Le Sales El Encuentro Con El Nombre De Jesús Me Estoy Explicando Sin Embargo Eso Pasa Cada Semana Y Obstinados Dios No Nos Manda Eso Pero Porque Eso Ha Infiltrado Allá Vamos Desde Un Principio Recuerde Ya Mostró La Escritura Que Tiene Poder En El Cielo En La Tierra Debajo De La Tierra Y Se Le Dobla Toda Rodilla Dicen 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 Yo No Se Yo No Se A Lo Mejor Ustedes Saben Más Que Que Cuando Llegó Trump Y Su Comité Arabia Saudita Que Trump Les Dijo No Quiero Que Ni Uno De Ustedes Se Vayan Car Yo No Se Se Inca No No Y Dicen Que No Se Inca Yo No Se Yo Yo Se Usted Yo No Vi De Eso Así La Iglesia Nosotros No Nos Doblamos A Nadie Solamente A Jesús De Nazaret Only Jesus Only Jesus Only The Lord Jesus Pero Observe Usted Hechos Ya Ya Di El Capítulo Cuatro Ahorita Llegamos Que Desde Un Principio El Enemigo Quiere Apagar Lo Que En Esta Mañana Está Enseñando La Escritura A A Le Vale Poco Si Dicen Que El Cabello Que Se Lo Pinta Que Trae Barba Que Pelo Largo Pelo Pero Usa Esos Mensajes Para Que La Iglesia Ignore Donde Está El Poder Y Mire Pedro Y Juan Van Rumbo A A Un Lugar A Orar Había Una Puerta Esa Mala Hermosa Estaba Un Mendigo Ahí Y Pedro Y Juan Le Dijeron Plata Y Ahora No Trae Pero Traían Algo Más El Mendigo Nomás Iba Echar Una Tacita De Café Y Una Donita Con Ofrenda Pero Traían Algo Más En El Nombre De Jesús De Nazaret Levántate Y Y Se Se Levantó El Hombre No Se Levantó Porque Se Levantó Y A Causa De Eso Vinieron Los Celosos Religiosos Porque Eso Existen Existieron Existe Existirá Hay Los Celosos Religiosos Y Dice El Versículo Versículo Dos Cuatro Dos Fortu Resentidos De Que Enseñaban Al Pueblo Y Anunciaban En Jesús La Resurrección De Entre Los Muertos Los Bendijeron Con El Versículo Tres Les Echaron Mano Los Llevaron A Lubis Y Al Golan Corral No es Lo que Dice Ahí Los Pusieron En La Cárcel Hasta El Día Siguiente Porque Y Era Tarde Acaban De Sanar Raúl Lo que Ellos No Habían Podido Hacer Pero Estaban Resentidos Radio Aleluya Hay Un Sin Número De Dominaciones Predicando Ahí Y Sin Embarco Se Levanta O Algo En Llama Hombre O Mujer Resentida Porque La Gente Está Dando Y Está Dando Gracias A Dios Y La Gracia A Dios Por El Instrumento Están Todos Enojados Por Ahí No Están Haciendo Ellos Y Si Ellos No Están Haciendo Nada A Lo mejor Ni Su Casa De Oración Ni En Ministerio Donde Están Debajo Eso No Quiere Decir Que Están Bien Estaban Resentidos Y Mire Porque Estaban Resentidos Versículo Siete Poniéndoles En Medio En Otra Para Avergonzarlos Les Preguntaron Con Que Potestad Y Está Claro En Que Nombre Habéis Hecho Vosotros Esto Vale De Donde Recibiste Ese Poder En Que Nombre Estás Haciendo Esto Lo Hemos Recibido Del Señor Jesús En Lucas 10 Dice Aquí Os Doy Potestad De Hoyar Serpientes Y Escorpiones Y Sobre Toda Cosa Fuerza Del Enemigo Y Nada Excuse Me Y Nada Os Hará Baño Habrá Gloria Dios A la Promesa De Jesús Cuando A Paulo Le Pregunté A ti Quien Te Dio Credencial Dijo Aquí Está Mi Credencial En El Fruto Del Evangelio Que Les He Predicado ¿Ya? ¿En Que Nombre Estás Utilizando? Mire La Táctica Hermano Primer Parte Del Versículo 16 Nomás La Primer Parte Diciendo Que Haremos Con Estos Hombres Nomás Hasta Ahí 17 Sin Embargo Para Que No Se Divulgue Más Entre El Pueblo Vamos A Hacer Algo Amenacémosles Para Que No Hablen De Aquí En Adelante A Hombre Alguno Y Dice Claramente En Este Nombre No Quieren Que Salga El Nombre De Jesús De Nazaret 18 Llamándoles Vengan Para Acá Chamacos Les Intimidaron Y Le Dijeron Que Ninguna Manera Hablase Ni Enseñase Y Dice Claramente Allí En El Nombre De Jesús Nota Que Desde El Principio De La Iglesia Ya Querían Meterle Y Bautízate Así Que Haga Circuncisión Guarda Este Día Que Este Que El Otro Pero Eso Es Lo Que Ellos Querían Pero Ignore El Nombre De Jesús Y Conteste Pedro Valiente El Hombre Versículo 19 Mas Pedro Y Juan Respondieron Diciendo Juzgar Si es justo Delante De Dios Excuse me Obedecer A vosotros Antes Que Dios 20 Porque Porque No Podemos Dejar De Decir Lo Que Hemos Visto Y Oído Lo Que Hemos Visto Y Oído Ellos Habían Visto Al Señor Jesús Hacer Milagros Y Prodigio Y Habían Oído Todas Sus Enseñanzas Termino En el Libro De Marcos Se Regrese Se Para Atrás Un Poquito Marcos 16 Y Se Me Pone De Pie Marcos 16 Es El Tercer Libro Del Nuevo Testamento Ya Les Dije Que Se Ven Muy Jóvenes Y Que Bueno Que Dijeron Amén Que Bueno Que Dijeron Amén Y En Marcos 16 Ahorita Ya Terminando El Señor Dios Ya Nos Dijo Aquí Que Lo Más Donde Está El Poder Es En El Nombre De Jesús Y Usted Que Necesita Bendición De Dios Yo Que Necesito Bendición De Dios Puedo Hacer Todos Los Actos Que Yo Quiera Pero Si Yo Me Quiero Acercar Al Cielo Con Cualquier Otro Nombre El Cielo Está Cerrado Pero Si Yo Me Acerco Al Cielo No Porque Lo Que Yo He 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 Él me dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Solo, ¿por qué vamos a perder tiempo? Sin embargo, ¿sabes qué anda haciendo la raza de nosotros? Que vino un apóstol, que vino un profeta, que aquella habla, que esto y que el otro. Cuando tú misma ahí estás, la Escritura te dice, ¿qué andas? Como dijo uno ahí, dijo, ¿pa' qué le andas pidiendo a santos teniendo tan lindo Dios, hermano? Él recuerda que la llave para usted y para mí está en el nombre de Jesús de Nazaret. Tiene autoridad en el cielo y es, tiene autoridad en la tierra y es, tiene autoridad en los infiernos. Amén, 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 amén. Y cuando llegamos a Marcos, Cristo desafía a sus seguidores. Y ha habido seguidores que han llegado este Evangelio hacia nosotros por esta gente que han creído lo siguiente. En estos meses, en estos meses, de este año, se van a celebrar 500 años. Cuando aquel sacerdote Martín Lutero puso sus 99 acusaciones en contra de la Iglesia. 99 acusaciones. Y la más que yo veo son las indulgencias. Para aquellos que no saben qué era la indulgencia, usted quería darle una paliza a Julano, iba con el sacerdote y aquel me cae. Y dice, bueno, como patada de mula, dicen por allá. ¿Cuánto me cuesta por darle una paliza en ese tiempo? 100 dólares. Y ya estaba perdonada. ¿Qué tal? Y cuando Lutero leyendo la Escritura, se vino ese celo divino. 500 años atrás entró el tiempo, le nombraban tiempo de la reforma. La Iglesia necesita su reforma. Y es en el nombre de Jesús que entramos por ahí. Y viene Jesús y le dice a sus seguidores, y yo espero que en esta mañana salgamos de aquí con coraje. Voy a platicarles otro caso. Y va un muchacho, literalmente, historia verdadera, en su moto, pa, 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 pa. Y ve una carpa a la orilla del freeway. Dijo, hace tiempo que no voy a un carnaval. Hace tiempo que no voy a un carnaval. Se aprió en el firo y se fue rumbo para la carpa Y se llevó hasta la puerta Allí a la entrada de la carpa Y vio que no había animales Era el hermano Chamba Que estaba teniendo un culto ahí Agárrate bien Y algo lo detuvo a él Y Chamba agarraba así el aceite Y ungía a la gente y lloraba y todo Y aquel viendo y viendo y viendo Lloraron y gente que sanaba Y él se quedó ahí en la moto viendo, viendo y viendo Ya cuando se acabó el culto Se vino el muchacho y le dijo a Chamba Dijo oye dijo ¿Me puedes dar el aceite ese? Dijo sí señor Dijo ¿y cómo trabaja esto? Dijo oh dijo tú nomás se lo pones a la persona en el nombre de Jesús Es todo, es todo Put that all on that person The name of Jesus ¿Saben qué hizo él de la moto? Se lo echó a la bolsa Y ustedes saben que el freeway tiene una H Diciendo que hay un hospital Y había una H Dijo pues vamos a ver Y se fue a los Tenía cinco pisos En los pies Y comenzó en el piso de arriba ¿Eh? Y que se comienzan a levantar los enfermos ¿Eh? En el segundo piso Ya para el tercer piso Llegó la ley a arrestarlo ¿Eh? Porque estaban sanando los enfermos Por un loco que le creyó Al nombre de Jesús de Nazaret Bien Lo arrestaron Dijo ¿de quién? Te dio esta autoridad Dijo un señor que está ahí en una carpa Y fue él lo trajeron Y tuvo que sacar los chembac de la cárcel ¿Sabe por qué lo encerraron? Porque andaba sanando sin licencia ¿Eh? Yes Y ese es el desafío ¿Eh? No es la olocuencia No que el este Que el otro No 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 The name of Jesus Yes Dice el versículo 15 Ya está hablando el Señor Jesús Marcos 16 15 Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura 16 El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado 17 Estas señales Seguirán A los que creen No dice apóstol Profeta Pastor No A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas 18 Tomarán en las manos serpientes Si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán Es orden de Jesús En mi nombre Esta gente Salió Por el norte El sur Y el este El oeste Y dice el 20 Y ellos Salieron Salieron predicando Dígamelo Por plis En todas partes Que pasaba Ayudándoles El señor Confirmando La palabra Con las señales Que le seguían Amén Y es Eso Con las señales Que le seguían Por falta de tiempo No les cuento Más historia Que te pegue Ese celito Por predicar Por hablarle A las almas Como el muchacho De la motocicleta Y tú también Verás Milagros Y proveedores No necesitas Tarjeta No necesitas Credenciales Tú nomás Ya lo tienes El nombre De Jesús De Nazaret Padre Toma esta palabra Que edifica Tu pueblo Que tu nombre Sea exaltado Que en el nombre De Jesús Haga sanidad Haga salvación Haga prosperidad Haga liberación Tu sangre Cubre a tu pueblo De la mollera A la planta De los pies En el nombre De Jesús Y el pueblo De Dios Dice Amén 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 La Iglesia Del Pueblo Presentó Su programa De televisión Con el pastor Roberto Rubén Villarreal Si este programa Ha sido de bendición Para su vida Escríbanos Queremos saber De usted 1600 Pasadena Boulevard En Pasadena, Texas 77502 Para informes 713-920-1840 Visite nuestra página www.laiglesiadelpueblo.org www.laiglesiadelpueblo.org Escríbanos Gracias.